Música 11 de la mañana, 50 minutos en todo el país 25 grados, 6 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Lo que escuchás en Nacional Rock, Bicicletas, buen muchacho Música Facundo Ale, Iván Sharclotsky, Guido Stochik El fin de la metáfora Esta es la familia Música Música